...con las localidades vecinas pegaditas de Córdoba, como son los Pirquinchos, los Meravebú, Chañal, Ladeado, estamos pegaditas a Corral de Bustos, que ya es Provincia de Córdoba. Nosotros hace muchos años que venimos aquí con los Coquín, los diferentes veranos, algunos veranos que venimos, bueno, esta vez estamos conversando con los Coquín, mañana tendremos que participar en el M&A, así que, bueno, felices, felices de estar un año más aquí, en este hermoso Coquín. Seguimos con las gracias. Es tan solo para bailar, una simple ya que anhela, con un poco de piedrita, bailar cualquiera. ¡Suscríbete al canal! Es tan solo para bailar, una simple ya que anhela, con un poco de piedrita, bailar cualquiera. Es tan solo para bailar, una simple ya que anhela, con un poco de piedrita, bailar cualquiera. Es tan solo para bailar, una simple ya que anhela, con un poco de piedrita, bailar cualquiera. sea así que sea amor que tenga el corazón de tu voz que fuera de la bomba tengo que apuntar que es tan solo para cantar una simple llave arena como un poco de realidad bailando a la humanidad vamos a hacer un gancho un ratito y los echamos de escondido ahí está, vamos a hacer esto vamos a hacer para quien quiera